qué onda gente de youtube cómo andan espero que anden muy bien bueno como ven en el título y como ven en la foto de portada hay nueva adquisición para el canal de emmanuel como todos saben me gusta el ciclismo me gusta la bicicleta y en el día de en el viernes fue el jueves la zona pasada o miércoles miércoles la zona pasada esta semana pasó el miércoles de tarde fue que fui a un lugar y tal como justo mi bicicleta también andando más o menos como que está con la rueda desentriada y desatrada así que justo se dio la posibilidad que yo tenía justo la plata no la pagaron en cuotas pero todo pero bueno como saben no es el precio tampoco porque si no voy a cargar algo así que bueno lo único que sé que tuve que pagar tuve que pagar plata por ella para pagarla así que les presento la nueva adquisición una bicicleta es una duke duke sport de x 27 y medio que en realidad es 29 el robado de ella así que bueno los dejo con más detalle con la foto con las fotos de la bicicleta y y para que un vídeo o algo así que bueno bueno ahí está como la ven la verdad que la nueva adquisición del canal la otra también está enfrente de la otra así que bueno ahí está la nueva adquisición del canal les presento la otra que está enfrente es la bichita y esta no sé si es la chiquita no sé todavía así que bueno nueva adquisición y bueno vamos por el sueño de correr mountain bike de correr ¡Gracias!